Hola, buenos días. Comenzamos con la clase 23 de inglés para el grupo de educación correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCO. Bueno, vamos a comenzar con los temas que hoy vamos a ver, que serían la corrección de la tarea, primero, el artículo, no, este no, a ver, sí, el artículo de investigación y las nociones de tiempos y tiempos verbales en voz activa vamos a ver hoy. La semana que viene vamos a ver la voz pasiva y estaríamos terminando con los contenidos de este año. El recuperatorio, el martes que viene no habría clases porque tenemos el recuperatorio, ¿sí? De gente que estuvo ausente y que iba a levantar nota o tendría que volver a rendir. Yo tengo estos horarios, puse a Larcón y a Zunino juntas porque son las que, con las que he estado conversando, ¿sí? Los demás, como habían estado ausentes, no sabía, no había tenido información de cuál era la situación. Cualquier cambio de horarios que ustedes quieran, lo pueden arreglar con sus compañeras y después me lo comunican y no hay problema, ¿sí? No vamos a tener clases porque estaríamos terminando 10 menos cuarto o 10, ¿sí? Así que no estaríamos con tiempo para que entren a la clase y ver algo porque, bueno, voy a estar, va a depender o tal vez termine antes. Pero sí, les voy a subir un material, ¿sí? Que va a tener que ver ya tal vez con el tema del proyecto COIL, ¿sí? Entonces, algún material de ahí para que vayan eligiendo, vayan tomando decisiones, vayan viendo algunas partes del texto que elijan. Bien, no sé si es alguna pregunta tienen con respecto a esto, a los horarios. Hola, profe, buen día. Hola, Nicole. Directamente nos conectamos a ese horario, ¿verdad? Sí, estén atentos a Facebook porque ya les digo, o sea, la otra vez se fue adelantando porque hubo mucha gente ausente que no avisó. Entonces, yo no podía programar y, bueno, entonces iba diciendo que entren antes, ¿sí? Estos son los horarios que tengo. Si ustedes confirman, acá me faltaría las que no están acá. Bon Giovanni no está, ¿no? Sí. Sí, 8.30, Bon Giovanni y Carla. Sí, sí, pero Bon Giovanni acá presente, como para que me confirme. Ah. Bon Giovanni, Bustos tampoco, Agustina, Rodríguez, Sofía tampoco y Soto tampoco. O sea, que estarían Velázquez, Nicole, Zunino y, bueno, Alarcón tampoco está. No sé si estos horarios, si Velázquez vos querés ir más temprano, yo te cambio ahora antes de publicarlo. Como los que están acá presentes o Rocío, si querés más temprano o más tarde, me dicen y yo voy, lo puedo acomodar ahora para que quede publicado. Por mí está bien, profe, pero si alguien necesita cambiar o eso, yo no tengo drama. Yo ando a trabajar más tarde, así que a mí el horario me queda bien. ¿Y Nicole? A partir de las 9 si puede, si no, no tengo problema. Ah, te cambio por Rodríguez, Sofía, entonces. Si no tiene problema, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces te cambio y ahora mismo te cambio acá. Bueno, después lo cambio y ya lo publico entonces vos a las 9. ¿Sí, Nicole? Sí, sí. Bueno. Bueno, es el 3 de septiembre de la misma manera, sí, el recuperatorio. Bueno, teníamos, estábamos viendo la actividad 26, habían quedado algunas oraciones por analizar, ¿sí? Y teníamos en esas oraciones acá subrayadas las frases verbales, ¿sí? Bueno, ¿qué pueden decir de estas frases verbales? Bueno, las dos primeras son frases verbales simples, mis y graves, verbos principales. Y can connect es una frase verbal compuesta por un verbo modal y un verbo principal. Muy bien. Yo les voy adelantando ya que vamos a ver hoy que cuando es una frase verbal compuesta, el primer verbo es el que marca el tiempo, ¿sí? Can, vimos que los modales no tienen todos los tiempos, ¿sí? No, no se conjugan todos los tiempos. Entonces, can es el presente siempre del verbo poder. Por lo tanto, una frase que empiece con can va a estar en presente, ¿sí? Lo que no tiene la lengua inglesa es un subjuntivo marcado como nosotros, ¿sí? Como tenemos nosotros, ¿saben cuál es el subjuntivo? El que cuando decimos que, en vez de decir pasa, decimos pase, ¿sí? Suceda que suceda. O sea, suceda sería igual. Sucede sería en presente. Que suceda, suceda sería en subjuntivo. Entonces, a veces, eso lo les digo porque después vamos a ver en algunas oraciones que tal vez pase, el presente a veces se traduce como un subjuntivo, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver con algo que por ahí a ustedes no les suene bien. Pero el pasado, para que fuese pasado, tendría que ser could, que ahí serían dos tiempos. Podría ser pasado o condicional, ¿sí? Cuando la frase verbal es una, es simple, va a ser presente o pasado, ¿sí? Porque ya para que sea futuro necesitamos que sea compuesta, que tenga un will adelante. O para que sea condicional, ¿sí? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta si es presente? Si es presente nos damos cuenta. Porque en el caso del verbo to be, bueno, tienen que aprenderse cuáles son las conjugaciones de esos tiempos. Y en el caso de los otros verbos, como acá, creates, si es igual al infinitivo o tiene una S, va a estar en presente. Si termina en ED o corresponde a la segunda columna de los verbos irregulares, ahí estarían pasados, ¿sí? Eso lo vamos a ver después y viene en detalle. Pero lo vamos adelantando. Y después tenemos acá un using, que tiene una función que no es tan definida como la que nosotros vimos. Porque, bueno, ahora me van a decir cuándo les quede la traducción. A ver cómo les quedó la traducción. ¿La leo, profe? Sí. Dale. Bueno, Q o no sé cómo se pronuncia. Q, sí. Q es un monoservidor portátil que crea un punto de acceso Wi-Fi local sin conexión al que los usuarios pueden conectarse usando. Ahí el using no sería que usan, sino usando, ¿puede ser? Claro, sí. Usando cualquier dispositivo para acceder a miles de recursos digitales especialmente seleccionados sin necesidad de una conexión a internet. Bien. Una cosita. Es nano servidor. Ah. No mono. Nano quiere decir que es muy chiquitito, ¿sí? Ah, bien. Es una medida ínfima, ¿sí? Todo lo que sea de electrónica, que así que es mínimo, bueno, tiene que ver algo con este prefijo nano, ¿sí? La otra cosita es, vos no sé cómo dijiste, pero curado, ¿sí? Una obra, un recurso es curado cuando ya fue evaluado, ¿sí? O sea, existe el término curado. No me acuerdo cuál reemplazaste. Seleccionados me parece que sí. Claro, porque es un poco más que seleccionados, ¿sí? Cuando es curado. Y otro tema interesante es que estuvo muy bien. Recuerden, esto lo pueden anotar en su glosario. Cuando nosotros tenemos la palabra any en afirmativo, es cualquiera, ¿sí? Porque para decir algo tenemos some, S-O-M-E. Eso es algo. Cuando está any, se refiere a cualquiera en afirmativo. Si no, any aparece en preguntas como algo o en negativo como nada o ninguno, ¿sí? Bien. Muy bien, excelente. Entonces, este using, por ahí podría haber estado con un by adelante, ¿sí? Porque de qué manera se conecta, ¿sí? Cómo se lo hace, usando. Entonces, no estaba en las características y por ahí tiene que ver con la estructura también del verbo. Bien, muy bien. Sí. ¿Por qué es que quedas fuera de la frase verbal el using? Claro. O sea, la frase verbal es puede conectarse, ¿sí? Y lo otro estaría, o sea, ahí ya termina, no es puede conectarse usando, ¿sí? La frase verbal es puede conectarse. Lo otro está ya diciendo un complemento de qué manera, cómo, ¿sí? Podés decirlo como un, de todos los ing derivan de un verbo, ¿sí? Pero no es una frase compuesta, no es parte. La frase puede conectarse sola, no es lo mismo que decir puede haberse conectado. Ahí sí tenés una frase verbal que no puede faltar ninguna de las partes porque estaríamos diciendo algo distinto. Pero si es una frase verbal, va aparte, es otra frase verbal, no es de la misma. Ah, ¿entendés? Sí. Ahí ya con puede conectarse, ya está. Puede conectarse con el uso de cualquier dispositivo, podría haberlo traducido, ¿sí? Puede conectarse al usar, otras maneras también de traducir ese using. Bien, acá tenemos las otras que faltaban para terminar la tarea y tenemos must be used, sí, cannot be used, has, caused y forced. Bien, entonces acá vamos a ver las frases verbales, ya en la e tenemos que terminan ed, porque nosotros hasta ahora habíamos visto ed solamente para cuando es pre o post modificador, ¿sí? O cuando estaba después de un verbo, entonces era como que cada vez que lo veíamos siempre lo traducíamos con la terminación ad oído. Ahora hay que prestar atención, porque si está como, si no está, puede ser las restricciones causadas, sí, vamos a suponer que podría ser en una frase, o si las restricciones causaron, o sea, como frase verbal de ahí de la oración. Si yo digo causaron, ahí está como frase verbal, está actuando, ¿qué hicieron? Causaron, ¿en qué tiempo? En pasado. Entonces acá se nos amplía las posibilidades de traducir la terminación ed, ¿sí? Antes teníamos solamente como que era ad oído, tanto si estaba, por ejemplo, acá tenemos ed, usado, en los dos, must be used, ¿sí? Puede ser usado, debe ser usado, siempre lo veíamos con esa terminación. Bueno, ahora vamos a empezar a ver ed, que ahí tenemos que prestar atención y ver si realmente es la terminación ad oído o es el pasado, ¿sí? Bien, y acá tenemos dos frases compuestas en la primera oración, ¿sí? ¿Cómo están formadas? Hay un modal propio, un auxiliar en la primera y un principal. Bien, y en la tercera? También, modal, auxiliar y principal. Bien, la palabra, el verbo can, cuando se niega, se escribe todo junto, o sea, está pegado del verbo, está pegado el adverbio not, ¿sí? Pero es el mismo, es, bueno, una particularidad que tiene. Bien, esto también lo vamos a ver la semana que viene, porque en este caso son dos frases verbales que se dan en esta situación, donde tenemos el verbo to be, que cuando el verbo to be está en voz activa, ¿sí? Es decir, que cuando alguien hace algo, ¿sí? El verbo to be estaría seguido de ing. Entonces, sería, por ejemplo, estar usando. Cuando el verbo to be tiene, está seguido de, de, esto quiere decir que el que está haciendo la acción de deber usar, no es el que, no son las herramientas y los contenidos, no es lo que está delante, ¿sí? Sino que lo que está delante, las herramientas y los contenidos, son los que reciben la acción de ser usados, ¿sí? Entonces, la estructura verbo to be más ed, más pasado participio, esa estructura ahora la podemos analizar, no hay ningún problema en la traducción, sino simplemente que lo que vamos a ver la semana que viene es cómo se interpreta esta estructura. Vosotros tenemos en una voz activa que algo o alguien hace algo, o alguien le pasa algo, ¿sí? En cambio, en la voz pasiva es que algo, algo se le hace algo, o sea, alguien hizo algo, entonces, quiere decir que ese algo es el que recibe la acción, ¿sí? Y entonces, eso es lo que vamos a analizar acá, para ir comprendiéndolo. Ese verbo to be más el pasado participio puede estar el is, el are, el am, el was, el were, o puede ser que sea así, que tenga tres y a veces hasta cuatro verbos. Fíjense que podría ser must have been used, ¿sí? Pero la estructura siempre va a ser que si hay un modal, ahí empieza la frase verbal, ese primer verbo, el primer verbo que tengamos es el que me marca el tiempo. Por más que a veces confunde que termine en ed, ¿sí? No está en pasado como esta de acá. Bien, luego tenemos el it's, que a veces también se olvidan de lo que quiere decir, que no es eso, sino su, es el adjetivo posesivo, ¿sí? Es un determinante, es como si dijese me, tú, o sea, esa categoría de adjetivo posesivo, a quién pertenece. Bien, tenemos otra frase verbal acá, que es has, y esta también presten atención, porque si está sola o al final de una frase verbal, ¿sí? Tiene una traducción, y si está adelante de otro verbo, tiene otra. Bien, entonces, vamos a ver acá cómo se traduce esta hora. Ah, tenemos, bueno, dos casos de ING que después lo vamos a analizar. Bueno, tenemos un apóstrofo. Este también fue un tema que en el parcial, en algunos casos, si bien lo tomamos en el parcial 1, ahora cuando aparecía, no todo el mundo lo tenía presente, ¿sí? ¿Qué quería decir cuando había un apóstrofo? Sí, sí, con el parcial. Claro, ¿sí? Ese apóstrofo solé de y después se lee lo que está adelante del apóstrofo, ¿sí? Entonces, ¿acá de qué hablamos? De las herramientas y los contenidos de BSF. Bien. Entonces, las herramientas y los contenidos de BSF, ¿qué pasa? Deben utilizarse. Bien, entonces, ahí tenemos esa posibilidad. Cada vez que tengamos esta estructura de voz pasiva, podemos decir, debe ser utilizado, debe utilizarse, se debe utilizar. De todas las maneras se puede usar, ¿sí? Y todas están bien. Si alguien puso, debe ser utilizado, también está bien. Si va siguiendo el orden, ¿sí? Bien, o usado. Bien, sí, ¿qué más? Sí. ¿Podría también traducirse como deben usarse? También deben usarse, claro. Tenemos que tener deben, ¿por qué? Porque es tools and contents, o sea, tiene que haber concordancia entre el número de lo que estamos hablando y la frase verbal, ¿sí? Deben usarse, deben ser usados, se deben usar. Todas esas partes, sí. Todas esas maneras. No, podría ser, ¿se deben usar? También. Ah, porque yo había puesto que deben usar. Claro, con el se, ¿sí? Esa es la voz pasiva, permite eso. Es más, es más común en la mayoría de los verbos solos. Después vamos a ver, cuando veamos voz pasiva, en qué casos no queda bien, y en qué casos es obligatorio hacerlo con se, porque no queda, no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? No hay tantas posibilidades, sí. Sí. Jessy, me ibas a preguntar algo más. No, iba cerca del. Bien. Cerca del servidor de Ideas Cube. Sí. ¿Seguís entonces? A ver, retomá. Sí. Las herramientas y contenidos de BSF deben utilizarse cerca del servidor de Ideas Cube, que tiene un alcance de 20 a 50 metros, por lo que su kit de aprendizaje digital no se puede utilizar para impartir aprendizaje a distancia. Bien, muy bien. Entonces, el has es tiene, porque está como verbo principal, ¿sí? Esta palabra range aparece en muchos casos y también aparece como verbo, ¿sí? Range puede ser, tiene muchas acepciones, puede ser un cordón montañoso, ¿sí? Si estuviésemos hablando en geografía. Pero también es, ¿vos cómo dijiste, Jessy? Que tiene un alcance. Un alcance puede ser una variedad. Sí, acá en este caso sería un alcance. A veces habla como una variedad, o sea, que va desde una parte a otra, ¿sí? Y como verbo también oscila, puede ser como verbo oscilar, podría ser, a ver, varía, varía de tal a tal. Generalmente se da cuando, como acá que vamos, de 20 metros a 50 metros, ¿sí? Y cuando se marca un, ya sea un, una longitud, un alcance de un lado a otro, a eso va a aparecer la palabra range. Pero tiene una variedad también, porque hay como una tendencia a traducirla como rango. Pero rango en el sentido de lo que abarca, ¿sí? Entonces puede ser un alcance y como verbo abarcar, oscilar, variar, ¿sí? Muy bien, eso anótenlo en el glosario, ¿sí? Y después tenemos el SO, que es un conector, ¿sí? Que me va a decir cuál es la consecuencia. Entonces causa efecto. Entonces puede ser, por lo cual, como dijiste vos, o por lo tanto, su kit de aprendizaje digital, ¿sí? También está bien si alguien puso así. No puede usarse para suministrar, impartir, aprendizaje a distancia. ¿Cuáles serían entonces, Jessy, las funciones de learning en uno y otro caso? ¿Es el mismo o son distintos? En el primero es premodificador. Bien. Y en el segundo es sustantivo núcleo. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta de esta oración? ¿Algo distinto que hicieron? ¿Algo que quieran consultar? Profe, a mí me quedó una duda respecto del to be. A ver. El verbo to be, como auxiliar, ¿puede ser ser y estar? Sí. Ah, bien. Sí. Puede ser ser o estar. Vos elegís, o a veces no tenés opción. Por ejemplo, si después le sigue una ING, va a ser estar. Eso lo vamos a ver hoy cuando veamos la clasificación en tiempos verbales. ¿Sí? Pero en el caso, porque depende para nosotros, es distinto. El ser es algo que tiene que ver con la esencia de, por ejemplo, de una persona. Y el estar con algo transitorio. ¿Sí? Pero en muchas lenguas es el mismo verbo. Entonces, puede ser usado. ¿Sí? Puede usar, bueno, el se se usa ahí. Pero yo podría decir, puede estar limitado o puede ser limitado. Entonces, en algunos casos puedo elegir. Y en otros, no. Tengo que ver cuál corresponde a ese verbo. Bien, gracias. Sí, porque yo lo tenía anotado, no sé por qué, como que era estar como auxiliar. Para ING. Cuando le sigue ING, ahí lo vimos, que no es que porque cualquier cosa tenías anotado, sino porque yo les dije, cuando está antes de ING, cuando con ING forma la frase verbal. Ahí sí es estar, porque es estar haciendo algo. No decís, soy leyendo. ¿Sí? Siempre es estar leyendo. Entonces, para que no se confundan con eso. Cuando le sigue ING, es estar. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, pasamos a la última de acá. Tenemos, entonces, dijimos que acá vamos a fijarnos cuando tengamos un ED, no tan inmediatamente, así por verlo, vamos a decir que es adoído. ¿Sí? Puede ser, ahora ya empezamos a ver oraciones en el que la ED es el pasado. Entonces, a ver, veamos acá la traducción. ¿Quién la quiere hacer? Las restricciones de viaje relacionado a la pandemia causaron retrasos al cronograma del proyecto de BSF y forzaron a BSF a desarrollar sus capacidades en capacitación a distancia. Perfecto, ¿sí? Entonces, acá vemos que están como verbos principales en pasado, ¿sí? Y tenemos training, ¿qué sería, Romina? Estás muteada, Romina, ¿eh? Sustantivo núcleo. Bien, sustantivo núcleo. Muy bien. Ya que fueron entrando Fabiana, Leticia, Marité, voy a volver, discúlpenme, al cronograma de esta, porque si tienen algún problema de horario, ya lo cambio. En este cronograma, me había pedido Velázquez Nicol, ¿sí? Pasar a las 9. Entonces, Rodríguez Sofía no está acá, o sí está. La pasaría a 9 y media. ¿Alguien más de las que están presentes ahora? Soto, ¿quiere un cambio de horario? ¿Quién más está? No, perdón. No sé quién más. Bueno, entonces 9 y cuarto. Acá les queda, les aviso. Y a Leticia. Leticia a las 8, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, listo. Esto quería aclarar. Bien. Bien. En la actividad 27, yo está directamente, porque puede haber otras opciones, yo les di una opción de la que podrían haber hecho, porque tenían que, es que tiene que ver parecido a lo que ustedes van a hacer después con el texto que elijan. Van a, pueden compartir pantalla, como les pongo acá, si alguien quiere mostrar lo que hizo. Y si no, les dejo como ejemplo algunos, algo que podrían elegir, ¿sí? Porque era leer una parte, ¿sí? Del trabajo de investigación, que son las conclusiones y las recomendaciones, y tenían que copiar tres oraciones en las que haya identificado conectores y referentes, ver qué clase pertenece, copiar dos oraciones en las que reconozcan casos de comparación diferentes. Entonces, vamos a ir viendo y si quiere alguien puede ir compartiendo pantalla, ¿sí? Claro, yo lo hice a mano, profe, pero bueno. No, pero bueno, podemos ver otros ejemplos o leerlos, ¿sí? Porque, bueno, yo hice uno que quede a modo de modelo para el que no está y que les quede en el PDF. Bien, bueno, pasamos entonces. Yo, por ejemplo, sí. Profesor, yo hice, si quiere, puedo compartir. Dale. Hice de todos igual. Pensé que había que hacer todos. A ver, ahí, hijo, si puedo compartir. Sí, profesor, nosotros con Romy también armamos así en un Word juntas y dejamos las oraciones. Bueno, después los vemos entonces así. No lo están viendo ahí, ¿no? No, ¿no te deja compartir? No, porque en realidad, a ver, ahí. ¿Tenés que ir a ventana? Sí, solo que no me deja porque lo tengo aparte como en un PDF. Entonces... Y con pantalla completa podés hacer, si querés. A ver. ¿Ahí tampoco? No. Tiene que estar abierto, sí, para que te déjese ver. Sí, claro. Es que eso, solo que como no me deja abrir, voy después. Pero lo puedo encontrar de otro lado. El que lo tengo en otro lado. Bueno. Ahí, si me da un minutito, lo encuentro enseguida. Sí, sí. A ver si acá... Me deja. Sí, sí. Te doido. Gracias. No sé si se puede ver todo. Ahí se está compartiendo, Estela. Sí, 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 sí. Bueno, pero no sé si puedo todo, toda la pantalla. Sí, se ve, se ve todo. Muy chiquito. Sí, bueno, claro, pero vos podés, a ver, ¿dónde podés ir? A ver si puedo compartir. Y compartir, claro. Acá en presentar. A ver ahí si me deja y lo puedo. Ahora capaz que te deja, sí, porque esto es Canva. Sí, es Canva, porque yo no me lo deja abrir como... Porque acá arriba dice presentar, ¿viste? Ahí en presentar tendrías que ir al lado de compartir. Ah, ahí puse presentar. Ahí está, sí. Ahí se está cargando, ahí está, perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, esa sería, ¿la ven? Sí, sí. Bien, querés ir contándonos, ¿la? Sí, sí. Los conectores, encontré AS, conector de gentrificación, ANS, conector de adición, y después está la posibilidad ANS OR. Sí, ANS, un conector de adición, OR de alternativa, puede ser. Perfecto, bien. ¿Y de ahí puede ser un referente? Bien. Que se refiere a sus capacidades. Sí, ¿de quiénes? De los profesores formadores. Claro. Muy bien. Y las capacidades de los profesores informados. Bien, porque estamos hablando de ello, o sea, muchas veces nos remitimos al sujeto, ¿sí? Que generalmente no está muy lejos el referente, si no se pierde. Bien. Muy bien. Pues, la segunda es, weather es un conector. Está bien, porque es weather OR, van juntos. Entonces, porque a veces el weather, a veces el weather está solo, ¿sí? Y es sí, solamente. Pero acá, fíjense que es weather OR. Entonces. ¿Puede ser entonces de alternativa? Claro. Está junto con el OR. Si pasa esto, lo otro. Bien, es una condición, pero aparte con alternativa, ¿sí? Otra. Claro. ¿Y this puede ser un referente también? Bien. Lo que pasa es que acá no vemos por ahí a qué se refiere. En esta, o sea, tendríamos que ver en el texto. Claro, porque venía, claro, en lo que decía antes del texto. Claro, es lo que se decía antes. Entonces, cuando hablamos de referentes o conectores, la idea es o hacer una flecha o reponer la parte que, para saber a qué. Entonces decimos, esto o esta, puede ser. Porque podría haber sido esta. Pero eso todo depende de a qué refiere. Muy bien. Bien. Lo que no vimos la anterior es la traducción. Si querés, la vemos por... Ah, la primera. Dale, a ver, anda leyendo. Yo miro en inglés y también las compañeras. Así, si hay algo que tengan duda, aparece. A ver. Como lo demuestra el estudio, el acceso de profesores, formadores de EFTP a oportunidades de desarrollo de habilidades digitales y, en consecuencia, sus capacidades para integrar tecnologías digitales en la enseñanza de EFTP y o para impartir EFTP mediante el aprendizaje a distancia, en línea o fuera de línea, ha dependido de los niveles de ingreso de los países. Bien. Una cosita. En la primera parte donde dice, como lo demuestra el estudio, como lo ha demostrado, podríamos ser para ser más literales. ¿Sí? Bien. Porque la diferencia entre lo demuestra es algo que se usa, aparte, incluso para algo que pasó, ¿sí? Como estableciendo, no marcando por ahí el presente, sino como se ve, como algo, como una evidencia. Pero también es como, la diferencia entre cómo lo ha demostrado es cómo viene, o sea, está mostrando el trayecto, que lo demostró y sigue estando acá, ¿sí? Pero nosotros pusimos, como ha demostrado el estudio. También, como ha demostrado el estudio también, ¿sí? No está mal tampoco, no es que algo, uno es tan puntual en eso, porque incluso no es que estamos viendo, a la hora de traducir, se plantea esa diferencia, sino para que no pase por alto lo que hemos estado viendo, ¿sí? ¿A qué frase verbal corresponde? Perfecto, muy bien. La segunda, entonces. ¿Esa? Sí. Si esto ha superado o afianzado la resistencia de los docentes al cambio, la falta de confianza en sí mismo y o la falta de capacidades para impartir el uso de FTP a distancia, sigue sin tener respuestas por el momento. Para impartir, dijiste, la falta de capacidades para impartir, para impartir la enseñanza de FTP, o sea, FTP que use aprendizaje a distancia, ¿sí? O sea, para impartir FTP que use aprendizaje a distancia, sigue siendo, sigue estando o permanece sin ser respondido, ¿no? Sin ser respondido. ¿Pero por qué? Porque si no, si vos decís el uso para impartir el aprendizaje a distancia que usa FTP, si no sería. Ajá. Pero no sería, vos no impartís aprendizaje, sería impartís enseñanza en ese caso. Me parece así. Entonces, ahí el using, la función, sería de postmodificador. ¿Qué? Claro. Porque no está como núcleo. Si no, vos habías dicho el uso, ¿cómo es? De FTP. Claro. No, no está como núcleo, no hay nada que lo separe. Muy bien. Perfecto. Y la última. ¿Qué? Sí. Sería. Mientras el acceso a la formación de habilidades digitales se ha expandido globalmente, ha crecido más rápidamente en países de ingresos medios altos y altos, con el 96% de los países de la OSD, OCDE, pudieron ofrecer a los docentes formadores de FTP capacitación y apoyo en métodos de enseñanza a distancia y vidrios en enero-febrero de 2021. Bien. Hasta no sé si le habíamos la vía. No, la única cosa es que able no está como verbo ahí, es adjetivo. Entonces, sería con el 96% de los países de OSD capaces de ofrecer. Está como un adjetivo postmodificador. Modificador, ¿sí? Porque para que sea puede, tiene que tener el verbo to be adelante. Entonces, hubiesen dicho are able, ¿sí? Acá sería capaces como adjetivo. Bien. Perfecto. Muy bien. Ahí tenemos entonces el de contraste, ¿cómo marca el contraste mientras pasa esto? ¿Cuál es lo que sucede? El y como adición y el it se refiere, dijiste, al acceso. Claro. Acá está reemplazando. Muy bien. Muy bien. Entonces, la primera parte teníamos, dijimos, de conectores y referentes. Bien. Conectores y referentes. Después teníamos oraciones que reconozca casos de comparación, ¿no? ¿Quieren alguien más compartir? ¿Alguien más había dicho que lo tenía en un? ¿En un web? No me acuerdo quién era. Ahí comparto, profe, pero nosotras agarramos las oraciones y fuimos marcando lo que veíamos. Bien. Ahí trato de compartir. Muchas gracias, Estela. Muy bien, ¿sí? Este, bueno, es otra prueba la que se tienen que ir, que es la parte acá, ya esta etapa de cierre, donde ustedes tienen que tomar esas decisiones, ¿sí? Tienen que elegir, que evaluar, bueno, y dar los ejemplos. En eso van a trabajar con, después vamos a ver el tema de los textos, si tenemos tiempo. Y si no, ya la semana que viene. ¿Podés, Jessica? ¿Podés, Jessica? Yo las oraciones que había elegido, era también una que tenía, however. A ver. ¿Sí? Ahí se ve perfecto. Bueno, Sura, lo que hicimos fue ir marcando lo que íbamos encontrando, en realidad. Ah, bien. Por ejemplo, en esa oración encontramos el conector de contraste, que era Will, la frase verbal, auxiliar principal, ha expandido, el it, que funcionaba como un referente, pero nombre impersonal, no se traduce, ahí tenemos un poco de duda, pero... Y el MOS rápid, que era un superlativo de adverbios largos. Perfecto, muy bien. Y la traducción, mientras el acceso a la capacitación de habilidades digitales se ha expandido globalmente, creció más rápidamente en países de ingresos altos, en ingresos medio altos, con 96% de países de la OSD, que no sabíamos cómo se traducía, capaces para ofrecer apoyo y capacitación a entrenadores, docentes de FFP. Decimos capaces de ofrecer. Ah, capaces de ofrecer. Entonces, cuando la habilidades digitales se ha expandido globalmente, creció. A ver, subí un poquitito a ver en los tiempos verbales cómo anduvieron. A ver si es que está... Subí para ver la versión en inglés. Claro, ha crecido, dice. Sí, eso es lo que me sonó. Entonces, ha expandido, ha crecido, ¿sí? Pero no, está bien, o sea, para que diga creció, tendría que haber sido un verbo irregular, gru. Bien. Sí. Después tenemos esta, que yo también la había tomado a esta oración. Ahí tenemos el comparativo irregular. Bien. Ahí te marca una en azul, sin embargo, porque siempre va a coma después del sin embargo. Claro. Ah. Sí, si lo decís vos, ¿sabés? Dale. Bueno, ahí encontramos Joe Weber, que es conector de contraste, y después tenemos Peter, que es comparativo irregular. Perfecto. Y la traducción quedó sin embargo, la mayor cantidad, no necesariamente se traduce en formación de mejor calidad y existen riesgos inherentes asociados con actividades no coordinadas y no reguladas para entidades que buscan ganancias en las capacitaciones docentes de FTP. Bien, una cosita, a ver, volvamos al texto. Ahí dice, has not necessarily translated. ¿Cuál es la frase verbal ahí? En esa parte. En la primera parte de la oración. Bueno, de todas, si quieren. A ver, ¿cuál sería la frase verbal? De hará, esa la hicieron bien, y existen, ¿sí? Y en la otra, ¿cuál es? Has. Claro, has solo no, porque a veces saben, en la frase verbal es, a veces, claro, esas dos. Entonces, ¿cómo se traduce el has cuando está delante de otro verbo? Como a ver. Claro. Entonces, sin embargo, la mayor cantidad no se ha traducido necesariamente. Ah. Sería atl, en vez de se traduce, ¿sí? Nos quedó la adverbia en el medio. Sí, o no necesariamente se ha traducido, sí, también, sí, se despeja, está bien que lo despeje. Ah, bien. Bien. Muy bien. En este encontramos el web, que es conector de condición, un referente, pronombre demostrativa, esto. Y la frase verbal, auxiliar y principal, ha superado. Ahí, claro, ahí lo pusieron bien. Bien. Bien, y la traducción, tanto si esto ha superado o afianzado la resistencia de docentes para cambiar la falta de confianza a sí mismo y o las capacidades de dirigir, y o la falta de capacidades para dirigir el aprendizaje a distancia, usando el FTP, quedándose en respuesta por el momento. Ahí no lo entendí mucho. A ver, hacelo un poquito más chiquita. Pasalo un poquito más chiquita. Sí, hacelo un poquito más chiquita, así veo la parte de arriba. A ver, hacelo un poquito más chiquita. Entonces dijiste, tanto si esto ha superado o afianzado la resistencia de docentes a cambiar, ¿sí? Ah, bien. O al cambio sería acá, porque acá está enumerando la resistencia de docentes al cambio. A la falta... La falta de confianza en sí mismo. Claro, empieza acá tanto, si esto sería, si esto ha superado o afianzado la resistencia de docentes al cambio, a la falta de confianza en sí mismo. Ah, o sea que tanto no. No, no me parece, no me suena. Por eso, y a la falta de confianza en sí mismo. Y o a la falta sería de capacidades de dirigir... Y o falta de capacidades de dirigir o para, bueno, sí, de dirigir el... De dirigir la EFTP que use aprendizaje. Esta es la misma de las chicas, es. Sí, a mí me quedaba duda en quedando sin respuesta, porque entiendo que lo que queda sin respuesta es la capacidad para dirigir el aprendizaje a distancia usando... No dice quedando, dice queda. Ah, queda sin respuesta. Queda sin respuesta. Está presente, pero a ver, no, hay algo no más... Pero no haces si va al final o adelante. Y o la falta de capacidades de dirigir... Queda... Queda... Ah, claro. Entonces, iba a la falta de capacidades de dirigir... Queda sin respuesta por el momento, sería. Por ahí hay algo que no, no sé, tendría que reverla la parte... A ver, mostrame la parte en inglés. Ahí se ve. Claro, entonces tendría que ser... El tono tendría que ser distinto, sería. Si esto ha superado o afianzado la resistencia de los docentes al cambio, coma, la falta de autoconfianza y o falta de capacidades para impartir enseñanza de FTP que use aprendizaje a distancia, sigue quedando... Sigue sin respuesta por el momento, claro. Ajá. Y el conector, profe, no nos hace la traducción porque empieza con ese conector. Acá es de condición, porque no te dice una opción. Si esto pasa, la falta no es que tenés una opción como era el que tenía... O es la misma oración, este... Sí, es la misma oración que... Claro, claro. Es la misma. Sí. Claro, ahí lo que yo me estoy dando cuenta ahora es que no hay una opción de si esto o aquello. O sea, porque la opción es si todo esto pasa, o sea, la falta de confianza ahora me estoy dando cuenta. Entonces, una es de condición y la otra or es así. Perdóname, Estela, ahora me doy cuenta, ¿sí? Por eso a veces tenemos que analizarlo, porque por ahí algo lo hacemos así como estructura, pero después no se entiende. Como es tan recortada del texto, no venimos leyendo. Ahora me di cuenta. Discúlpame, Estela, que ahí estaría. No es siempre el caso. Muchas veces sí es de alternativa. Porque a veces aparece si pasa esto o lo otro. Y ahí también. Y ahí está como en juego los dos. Este caso, por más que haya un O, no me está presentando alternativa. O sea, si esto pasa, ta, 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 o tal otra cosa pasa, pero es la misma condición. Bien. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Tienen? Sí, tenemos varios, profesor. Pero vos decís. Bueno, no, estaría bien por el momento. Y si les parece, seguimos un poquitito. En todo caso, después vamos viendo los ejemplos. Así les voy presentando los tiempos verbales, ¿sí? Claro. Después vemos al final, o se pueden quedar así, si les queda duda o me lo pueden mandar, no hay problema. Bien, entonces, tenemos acá, bueno, acá tiene algunos ejemplos. Sí, con frases verbales compuestas que empiezan con un verbo diferente, ¿ven? En estos casos, lo que tienen estos, al estar has en presente, las frases están en presente, can en presente, las frases están en presente. Y el could tenemos que ver. En este caso dice, podría, entonces, es condicional. Y should es siempre condicional. Los tiempos que vamos a ver son presente, pasado, futuro y condicional. Esos cuatro nada más. No importa. No vamos a identificar si es continuo, si es perfecto, todo lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a ver simplemente para entenderlo. Pero no vamos a ahondar en eso. Simplemente nos fijamos si el primer verbo es presente, pasado, futuro o condicional. Nosotros ya vamos a empezar a trabajar, y ustedes lo van a hacer con el tema de COIL, con los artículos de investigación. ¿Sí? Entonces, estos artículos de investigación pueden ser cuantitativos o cualitativos, y tienen un cierto formato, que ese formato muchas veces con el tema de las publicaciones lo establecen las publicaciones. Son las que exigen que tu investigación la adaptes a este formato. ¿Sí? Tiene un título, tiene un resumen, y ese resumen puede tener un formato de tema, objetivos, resultados y conclusiones, por ejemplo. ¿Sí? En algunos casos aparece highlights, y eso es en la parte de educación muchas veces aparece, como es lo que se va a resaltar de ese artículo. Y palabras clave, y el número de palabras clave también lo establece la publicación. Dice, bueno, tiene que tener tantas palabras clave. Entonces, acá tenemos algunos títulos, ¿sí? Lo que le quería decir es que en cuanto a la puntuación o a las mayúsculas, no hay coincidencia en inglés con el castellano. Por ejemplo, en inglés siempre antes del i va a una coma, y en castellano no, nunca. Si yo estoy enumerando algo y digo estudiantes, egresados y profesores, en inglés adelante de ese i va a haber una coma. Y en castellano estaría mal, por ejemplo. Las fechas, por ejemplo, en inglés van con mayúscula. En castellano está mal si ponemos los días de semana con mayúscula, ¿sí? Si no es que empieza. O todos los títulos, que acá en este caso no están, pero lo van a ver en los artículos, que en las revistas, que aparece cada palabra, a no ser las preposiciones o los artículos, aparecen con mayúscula. Y en castellano a veces se hace eso imitando a la escritura en inglés, pero no corresponde, estaría mal. Entonces, los títulos va solamente la primera palabra con mayúscula. Y eso, hay varias cuestiones que tienen que ver con los estilos de escritura de una lengua y otra. Y en inglés es muy común que aparezcan con ING al inicio, pero como yo les dije, solamente esa publicación, algo, eso sería andoendo, si realmente yo lo que quiero marcar es que algo está de manera continua presentado. Pero si no, generalmente es reemplazado, ¿por qué? Ese ING al inicio. Puede ser infinitivo o sustantivo. O sustantivo, ¿sí? Y bueno, el título a veces es un resumen en investigación de la hipótesis o del objetivo principal de la investigación. Y a veces se usa justamente cuando es una situación, cuando se puede o cuando a veces se da, se usa de alguna manera medio metafórica, un poco metafórica, porque muchas veces se hace con juegos de palabras, que no siempre coinciden en castellano y en inglés. Entonces, ¿sí? Esas palabras para hacer un juego. Entonces, a veces los títulos resultan difíciles si no tenemos que ir primero a leer el artículo para después entender el título. No siempre es lo primero que se lee el título, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver estos, a ver cómo podíamos hacer la traducción y vamos viendo vocabulario. Hay un vocabulario interesante acá que aparece en muchos textos, que es stakeholders. Eso por ahí lo hemos visto, no sé si se acuerdan. Que son las partes interesadas. ¿Sí? Ese es el que está en el primer título, stakeholders. Eso lo pueden anotar en su glosario, porque aparece con bastante frecuencia en la investigación. Y que corresponde a las partes interesadas, a las partes involucradas. Después, el otro vocabulario interesante, bueno, acá en el segundo título es commitment, ¿sí? Y assessing, no sé si se acuerdan. ¿Qué era estas dos? Que la hemos visto varias veces, que es assessing y que es commitment. ¿Se acuerdan qué eran? Assassin tiene que ver con evaluar, ¿sí? O también valorar, pero en el sentido de evaluación, ¿sí? Y commitment es compromiso. Son también vocabulario que aparecen en muchos textos de, o sea, son palabras clave para las carreras de educación. Son palabras técnicas, léxico técnico en educación. En muchos se habla del compromiso con respecto a la enseñanza, por ejemplo, al aprendizaje. Y después, la otra palabra que también aparece acá, que la hemos visto bastante, es management. ¿Qué era management? ¿Recuerdan lo que es management, el tercer título, acá? Varía del uso, puede ser administración, puede ser manejo, ¿sí? O puede ser gestión, ¿sí? En muchos casos aparece como gestión. Y la parte de la palabra internship es lo que nosotros llamamos las prácticas, ¿sí? En las escuelas. Entonces, teniendo esto, a ver cómo podría ser la traducción del primer título. ¿Sí? Y ahí puede ser, profe, de dos maneras. Puede ser entendiendo el significado de la educación docente o entender el significado de la educación docente. Sí, entender sería, sí, entender o la comprensión del significado de la educación docente. Sí, también si decís entendiendo no cambiaría mucho. Pero es como una cuestión de estilo que ahora no sé, no sé, es tan riguroso, ¿sí? En las revistas también lo permite. Pero a no ser que haya una intención de que se quiera estar haciendo ese. Como diciendo, estamos entendiendo. Entonces, ahí sí, sería el significado de la educación docente. Y acá sería, ¿qué más? La voz de las partes interesadas. Claro. ¿Quién quiere traducir el segundo título? Sería algo así como evaluar. Bien. O la evaluación podría ser también. También, sí. De la agencia de los estudiantes, los de profesorado o el profesorado o estudiante. Claro. Ahí sería, student teachers son los profesores o los docentes en formación, ¿sí? Que están estudiando para ser docentes, ¿sí? Bien. Entonces, sería evaluar o la evaluación de la agencia, ¿sí? De profesores en formación. ¿Y qué más? Ahí hay algo que está sumando dos cosas. Sería y utilizar. Bien. Y utilizarla. ¿A qué reemplaza ese it? La evaluación, ¿no? Bien. Sí. Sería para predecir. Bien. Compromiso. Puede ser compromiso. Bien. Comitment es compromiso. Compromiso. Con la enseñanza. Claro. Nosotros usamos la preposición con. Compromiso con algo. Si no, podría ser compromiso hacia la enseñanza también, podría decir. ¿Sí? Bien. Muy bien. Y ahora la tercera. ¿Cómo marcamos el bloque de lectura? A ver. Tenemos un apóstrofo. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ir? Desde students, ¿hasta dónde? Hasta management. Claro. ¿Cuál va a ser el núcleo, entonces? La financiación. Bien. El núcleo va a ser la gestión. La gestión aúlica, podemos decir. La gestión en el aula o en el aula. ¿De quién es? De los docentes en formación. Bien. Durante las prácticas docentes. La práctica docente. Perfecto. Muy bien. Bien. En el abstract, hay una breve descripción del estudio que lo encontramos al comienzo. Y tenemos, o sea, el resumen ese es que si nosotros leemos ese resumen, cuando hacemos una selección, por ejemplo, para el estado de la cuestión, cuando hacemos una investigación, leyendo el abstract, no necesitamos leer todo el artículo para saber, por ejemplo, cuáles fueron las preguntas de investigación, qué método se utilizó, si me interesa, ¿no? Qué encontró el investigador, qué lo diferencia de estudios previos y cuáles son las implicaciones, ¿sí? Y algunos subtítulos que piden algunas publicaciones son background, que serían los antecedentes, ¿sí? El contexto, el propósito, métodos, resultados, hallazgos y conclusiones. O puede ser que tenga los siguientes subtítulos, los que tenga contexto, objetivos y metas, diseño de la investigación, ¿sí? El entorno, setting, cuáles fueron los sujetos o los participantes de la investigación, los resultados y las conclusiones. O sea, puede tener, esto generalmente tiene que ver con el tipo de investigación. Y ya les digo, de una manera de presentación, es algo que no elige por ahí el investigador, a no ser que sea en una ponencia, sino la publicación. La revista es como que tiene un formato o te da la opción de dos formatos, pero no más de eso, ¿sí? Bueno, acá tenemos estas palabras. Y después tenemos, vamos a ver lo de nociones de tiempo, ¿sí? Y tiempos verbales en voz activa. Entonces, yo les decía que la voz activa es que esa frase verbal que está, que encontremos, el que hizo el actor de esa acción va a estar adelante de esa frase verbal, ¿sí? Entonces, va a estar ordenada como sujeto, frase verbal, complemento. La oración. La noción de tiempo no solamente está marcada por la conjugación de los tiempos verbales, sino también que hay un vocabulario que me da una pista en qué tiempo puedo, va a estar esa acción o esa oración. Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, verbos que están en pasado, pero tienen la misma, que son verbos irregulares, vamos a ver, y que se escriben igual en presente que en pasado, ¿sí? Por ejemplo, el verbo put, poner. Si yo, si es el pasado, es también put o cut, cortar. Hay muchos verbos que en su irregularidad, entonces, ¿cómo sabemos nosotros en qué tiempo está? Bueno, hay otros indicadores en el texto que me hacen traducirlo de una manera y no de otra, ¿sí? Tenemos como un vocabulario también que va marcando el tiempo, que tiene que ver con early y late, que no siempre es temprano y tarde, sino que early se pre-refiere muchas veces a los primeros años, por ejemplo, de una década o de un siglo, y late a los últimos. El verbo start or begin, que es el comienzo, y end or finish, que sería el fin. La fecha, date, es fecha distinta que data, que son datos. Go back, o sea, la palabra también back, go back. El año, el siglo, ¿sí? La fecha para atrás, el ir para atrás, ¿sí? El retroceder. También tenemos adverbios, ¿sí? O frases adverbiales. Por ejemplo, si yo digo ahora, at present, esas dos serían del presente. Incluso a veces se está marcando el presente continuo, ¿sí? El mañana, tomorrow, que es el futuro. Cuando aparecen los siglos, tenemos el B, C, esto sería antes de Cristo, porque la B es before. Bueno, el año, o acá como tenemos, in the early fifties, cuando yo al número lo tengo en plural, se refiere a la década. Entonces, ¿cómo leería yo in the early fifties? En la década de los cincuenta. Pero dice early. La década ocupa diez años. ¿Y qué sería the early fifties? ¿En la primera? En los primeros años de la década del cincuenta, ¿sí? O a comienzos, podría ser también. A comienzos de la década del cincuenta. Sí, muy bien. Bueno, también tenemos más explícito, at the beginning, al principio, al final de este siglo. Century es siglo, ¿sí? Bueno, y los distintos tiempos verbales que vamos a ver, presente, pasado, futuro y condicional. Bien, entonces, en los tiempos verbales, que sería el tiempo que expresa, en el que se expresa una acción, ahí vamos a ver en qué momento se realizó. Y vamos a ver el WUT como otro tiempo que sería condicional, que no es ni presente, ni pasado, ni futuro, sino que está sujeto a una situación, ¿sí? Puede que suceda o no, pero es algo hipotético, no algo que sucedió o que sucederá. Bien, bueno, cuando algo se está realizando, ahí vamos a ver que está algo sucediendo o estará, o se estuvo realizando. Eso va a haber una parte que vamos a ver como que es continuo. Y después lo que es perfecto es con el uso de A o el había, del haber adelante de otro verbo. Entonces, tenemos un tiempo presente, que es hoy, que puede ser un estado o puede ser una acción. Tenemos el pasado, es una acción que pasó, o un estado pasado, algo que pasó ayer, por ejemplo, los más comunes. Un futuro, mañana. Y el condicional es que pasaría en determinada situación o si se diera una condición que se le llama condicional potencial o hipotético, ¿sí? Nada asegura que sucederá ni que hubiera sucedido, o sea, que pasó. No, siempre es con una situación hipotética. Bien. Y los aspectos que vamos a ver de los verbos, vamos a ver el simple, ¿sí? Que es que pasa o pasó, que tenemos nada más que presente y pasado. El perfecto, que puede ser que se refiere a distintos momentos. Por ejemplo, ha pasado, quiere decir que comenzó en el pasado, pero sigue en el presente. Continuo, que hay algo que está marcando una acción que está sucediendo. Y perfecto, continuo, que en ese periodo de tiempo ha estado sucediendo o había estado sucediendo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver todo esto, pero más que nada para la traducción, ¿sí? Entonces, tenemos en general los tres tiempos simples son, los más comunes son presente, pasado y futuro. Tenemos un tiempo perfecto, una vía pasado, sería un tiempo pasado, anterior a un pasado. Entonces, cuando yo fui a la montaña, me di cuenta que alguien había estado, había estado antes que yo. Ese pasado perfecto, ¿sí? Tenemos un presente perfecto cuando algo comenzó en el pasado, y sigue una muestra de eso en el presente, ¿sí? Por eso tenemos esta flechita. Por ejemplo, yo he vivido en Neuquén por 35 años. O sea, hace 35 años vivo, vine y sigo viviendo. En cambio, yo viví en la provincia de Buenos Aires por o durante 18 años. Yo viví, ya no vivo más, ¿sí? Y el futuro perfecto es algo que me va a marcar que va a estar, habrá pasado antes que llegue el futuro. O sea, entre el presente y el futuro, se ubica ahí. Para tal época, cuando llegue el futuro, habrá pasado tal cosa. Bueno, acá lo vemos, entonces, con todas estas formas. O sea, el simple es que está formado por una sola palabra. Cuando está en presente, esa palabra coincide con el infinitivo, ¿sí? O lleva una es o ese. Cuando está en continuo, el primer verbo, el verbo to be, el continuo se forma con el verbo to be más un verbo principal en ing. En ese caso, ese verbo to be va a estar en presente. Entonces, va a ser am, is o are. Y el otro verbo va a terminar con ing y se va a traducir, como lo hemos visto con ing, ando, endo. Cuando está en perfecto, en presente perfecto, esto tenemos dos maneras de presente perfecto. Que algo ha sucedido, o sea, que empezó en el pasado y sigue sucediendo, o que ha estado sucediendo de manera continua. O sea, es para marcar esa acción, darle más precisión, ¿sí? Ha estado cambiando, ¿sí? Comenzó, estuvo cambiando y todavía sigue cambiando. Nunca se interrumpió. Indica movimiento. Entonces, ¿cómo es la estructura? Para decir, ha cambiado, tenemos el have o has, ¿sí? Que es an o a. Y en la lista de verbos irregulares, que acá sí se nota que el verbo es irregular, el verbo, en el caso del verbo grow, que es crecer, no cumple con la regla de agregarle ed para la terminación ad oído, sino que corresponde a la tercera columna de los verbos irregulares, grown. Yo les voy a poner en el chat, ¿cómo sería este verbo? ¿Cómo va a aparecer en esa lista de verbos que tenemos en los, yo se las voy a subir también, no sé, me acuerdo si está en el cuadernillo incorporado, o se lo subo aparte, pero la tienen en todos los diccionarios. Por ejemplo, aparece to grow, o si no, simplemente grow, ¿sí? Sí, en el to, en la primera lista, luego el pasado, que es la del medio, por ejemplo, aparece grew, que no cumple con la regla, y el pasado participio, grown. Entonces, sería crecer, acá ahora los comparto, ¿sí? Creció o crecieron y crecido. Así aparecen en la lista de verbos como les puse ahí en el chat, ¿sí? Entonces, este verbo que está de ejemplo es irregular, y en el único momento que me doy cuenta que es irregular acá, es cuando es verbo principal en el presente perfecto. Ahí me doy cuenta que es irregular. Sin embargo, ahora vamos a ver. Cuando yo paso al pasado, en dos situaciones me doy cuenta que es irregular. Porque el pasado simple se tiene que formar con un ED o con una D, como en el caso de change, termina con E, se le agregan a más que la D. Y en este caso no cumple con esa regla. Es una palabra diferente. Que también a su vez es distinta de cuando es participio, grown. ¿Sí? Entonces, hay algunos verbos que tienen las tres palabras distintas, que son irregulares, estoy hablando de irregulares, que son las tres distintas, como el verbo to be, ¿sí? Que en presente es is, are, am, en pasado es was, where, y en infinitivo es been, ¿sí? O a veces son las tres iguales, como les decía, algunos verbos cut, put, hay varios verbos que son los tres iguales, y otros que a veces son iguales el pasado y el participio, y se distinguen del infinitivo presente, o son iguales el presente y el infinitivo, o entre ellos también se parecen, hay varios que los podemos agrupar, que tienen una terminación parecida, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en otro momento, donde repasemos algunos verbos que ampliemos vocabulario, ahora como que estoy explicando la estructura. Entonces, vemos acá, que en este caso, que vemos con ed, puede ser que sea un verbo en pasado, que sea cambió, cambiaron, no como lo estábamos viendo acá, cambiado, había cambiado, ¿sí? Entonces, cambiado es cuando está adelante, atrás del haber, pero cuando está solo, es pasado simple. El continuo, me doy cuenta que es pasado continuo, porque el primer verbo está en pasado. Estuvo o estaba cambiando. Esta también es otra diferencia, porque nosotros en castellano tenemos estuvo o estaba, que no es lo mismo. En cambio, en inglés se escribe de una sola manera, y esa decisión a la hora de traducir, la tienen que tomar ustedes, ¿sí? Porque cuando yo digo estaba cambiando, era durante un tiempo indefinido, por ahí, o muy extenso, y estuvo cambiando en una situación en particular. Cuando yo digo cambió o cambiaba, podría ser, es la misma palabra. Entonces, cambió en aquel momento, cambiaba en aquella era, en aquella época, ¿sí? Entonces, también eso, no hay en inglés esa distinción en la escritura de los pasados que nosotros tenemos. Y eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el texto. Bueno, y el pasado, perfecto, me doy cuenta que es pasado, porque en vez de tener has o have, tengo had, que en este caso traduce había o habían. Y cuando al had le sigue el pasado participio del verbo to be, sería habían estado cambiando. Habían estado creciendo. En el caso del futuro, siempre empieza con will. Entonces, se le dice futuro simple, porque en castellano es futuro simple, sí que es una sola palabra, cambiará. Pero en inglés ya requiere de dos palabras, siempre el will que no se traduce. Y el verbo que le sigue estará en futuro. Fíjense que en el futuro continuo, el verbo principal es cambiar. Sin embargo, el que pasa al futuro es el verbo to be, estará cambiando. Siempre al futuro lo afecta el verbo que inmediatamente le sigue, no al principal, cuando es más de dos. ¿Sí? Entonces, acá también, yo tengo el verbo principal es cambiado, pero el will actuará convirtiendo en futuro al que le sigue al haber. Entonces, habrá cambiado. ¿Sí? Y acá lo mismo, habrá estado cambiando. Habrá crecido, habrá estado creciendo. ¿Sí? Y el condicional se comporta de la misma manera, pero en vez de decir cambiará, sería cambiaría. Estaría cambiando. Habría cambiado. Habría estado cambiando. ¿Sí? Bien. Ustedes en el cuadernillo tienen la actividad 28, que es un abstract, ¿sí? Que esto cuando, si alguien rinde final, nosotros les damos un breve texto para traducir. Y luego, leen su versión en castellano. Le hacemos algunas preguntas. Y las preguntas de contenido las marcamos con estos colores. Cuando les mostramos el mismo texto pintado de esta manera y cuando le mostramos en verde es para que puedan separar en bloques de lectura. Lo que le mostramos en celeste son los conectores o los referentes. Lo que está en gris son las frases verbales. Lo que está en amarillo son las funciones de ING. Lo que está en fucsia son las comparaciones. Y lo que está en rojo tiene que ver con sufijos, prefijos o diversas acepciones de las palabras. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunas preguntas de este artículo. Tenemos cuál es el título de este artículo. Lo que tenemos arriba es el nombre de la revista. El journal, acuérdense que no es jornal ni jornada, sino revista. ¿Cómo sería la revista? ¿Cómo se llama la revista donde fue sacado este resumen? Revista de educación es un artículo educativo. No, guión, artículo, ahí le falta otra comilla, quiere decir que es un artículo. Puede haber artículo, artículo de investigación. El nombre de la revista, ¿cuál sería? Educación de los docentes. Claro, sería una revista europea. Primero, el primer blog que leemos, revista europea de educación docente. Educación para docentes, ¿no? Entonces, acá van a trabajar un ratito y vamos a ver cuál es el título, que está pintado acá de verde, qué situación o contexto presenta, si acuérdense de internship, que les dije que era, ¿se acuerdan? El contexto de la práctica docente. La práctica, bien. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? A ver dónde encuentran esa parte y a qué conclusiones se arribó para responder. Después, otro dato que tienen los artículos de investigación, porque esto tiene que ver con la originalidad de las investigaciones, es cuándo se recibió el artículo, cuándo se aceptó, ¿sí? Porque si hay alguien que presenta lo mismo o algún dato o alguna referencia que no se hace, en esto se va a fijar a ver cuál era el primero, porque no siempre tiene el mismo tiempo de publicación los artículos, ¿sí? Entonces, para los casos de plagio, de cómo se cita un artículo del otro, ¿sí? Cuál va primero. Y las palabras clave las tenemos acá, ¿sí? Esto no, en la página 71 no está. A ver, me equivoqué. No es en la 71. ¿Cuál es? En la 71. ¿Sí? ¿71? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, entonces esto lo tiene en el cuadernillo, lo hacemos y lo corregimos. ¿Les parece? Sí, profesor. Bien. Bien. Yo acá les, esperen un poquitito. Bien. No, luego tienen la actividad 29, ¿sí? Sí, si se fijan, esta es la 28. Sí, luego tienen la 29. Y esa 29, si la vamos a hacer hoy, la vamos a responder, ¿sí? Acá. Pero después retómenla para la clase que viene, porque tiene que ver sobre reflexiones sobre los tiempos verbales, ¿sí? Entonces, si no llegamos a hacerlo, porque esta actividad por ahí nos lleva bastante, fíjense que esto, cuando ustedes repasen estos cuadritos, que es mucha información junta para un solo día, con esto se van a ir sacando algunas conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las formas del presente es igual al infinitivo en la tercera persona? Entonces, es como mirando el cuadrito. Entonces, estos cada tanto, revísenlas como para sacarse dudas, ¿sí? Cómo se reconocen los verbos regulares en el pasado simple. Hay varias preguntas que yo fui marcando, que fue mucha información, que son para responder en esto, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a quedarnos con esta actividad. Profe, estoy sin micrófono. Actividad 28, respondemos las preguntas. Vamos a, la vamos a responder entre todos juntos, pero la clase que viene voy a volver a hacerla. Entonces, eso les va a servir para repasar estos cuadritos, ¿sí? Si bien no les voy a preguntar si es presente perfecto o continuo, sí les va a ayudar a traducir, porque es como que es mucha información para una sola clase, ¿sí? Entonces, eso lo van a ir asentando y entendiendo todo el tiempo. Por eso les digo, si quieren por ahí, si tienen alguna duda, pueden ir a esas preguntas y me consultan a mí y ahí se sacan la duda. No está bien que estén haciendo esta tarea y que se les presente dudas, ¿sí? Interrumpan y me hacen las preguntas, ¿sí? Pero la vamos a ver al final de la clase. Eso. La clase que viene, también les dije que vamos a tener compartida la clase con el grupo de psicología y vamos a seguir trabajando las frases verbales. Bueno, yo tengo las 10 menos 25. A las 10 menos 5 les parece que ya vayamos, bueno, les voy a ir preguntando para ir corrigiendo. Yo voy a estar acá, así que cualquier pregunta me dicen, ¿sí? Gracias. 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 No les había dicho, pero ya tomé asistencia, ¿sí? Repito, quienes tengo presentes por las dudas que me olvide de alguien. Alarcón presente, Álvarez presente, Cebreiro presente, Ferrori presente, Flores presente, Giangreco presente, Mendoza presente, Soto presente, Suárez presente, Velázquez presente y Zunino presente. ¿Está bien? ¿Alguien no nombré? Perfecto. 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 Gracias. 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 En el diccionario parece como notable, compañera. Como que, como que, Jessy, no te escuché. Notable. Ay, disculpen, se me había silenciado la copo. Streaking, preguntaba, ¿this is streaking o striking? ¿Dónde está? En la segunda oración, tercera oración, perdón. Empieza con, ¿this is? A ver, ¿dónde está? Ah, striking. Striking quiere decir, claro, ahí no es que está haciendo algo, sino es un adjetivo. Es sorprendente. Strike, viene del verbo strike, que es, bueno, tiene varias acepciones. Una de las de, espere que lo pongo acá, les, a ver. Uy, si la traducción como esto es notable. Desde la mayoría de docentes en formación o algo así, puede ser. Sorprendente. Ah. O sea, strike, por un lado, si no tuviese ing, termina en e, quiere decir también huelga o paro. Como verbo, también quiere decir golpear, ¿sí? Eso es lo que le va a decir el diccionario, que es lo más común, ¿sí? Pero ya como en la, en el uso como adjetivo, striking, ahí quiere decir sorprendente, como que da el golpe, de eso viene, es un sentido más metafórico, ¿sí? Por eso se dice sorprendente, ¿cómo era que dijiste, también? Notable, profesor. Notable. Sí, algo que llama la atención, llamativo. A ver, si tengo acá. Y student teacher sería practicante, o residente, o... Son, son los docentes en formación, sería, ¿sí? Llamativo, impresionante, también puede ser, ¿sí? Llamativo, impresionante, también puede ser, ¿sí? Llamativo. Un saludo. Llamativo. Llamativo. Sí, sí. Lo que no les había dicho esto era que el texto que yo les di acá no es el que tienen ustedes, me parece. En el cuadernillo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre este que tenemos acá. Sí, pero es el mismo. ¿Es el mismo? Entonces yo lo tengo cambiado. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, entonces yo lo tengo cambiado acá. A ver. No, claro. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. No, era de un... En otro momento lo había cambiado. Es este... Gracias. 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 por dónde van la tercera es cuarta bueno entonces más o menos a las 10 más o menos 10 10 y 5 les vuelvo a preguntar sí 7 7 8 9 9 10 10 11 12 15 15 15 15 16 16 17 22 22 23 23 23 24 25 25 23 Gracias. 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 ¿Ustedes lo pudieron encontrar? Estrubín lo busqué como lucha, puede ser. Claro, me parece como… Esto es sorprendente, puesto que más docentes en formación luchan con sus competencias especialmente durante sus prácticas o su residencia. ¿Era intership? ¿Qué es lo que era intership? Sí, a mí me quedé como luchan. Sí, como lucha. Bueno, está bien. ¿Intership? ¿Qué es lo que era, pibis? Prácticas, ¿no? Sí, está bien. Gracias. 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 Escuché que estaban hablando, pero justo estaba ocupada. Sí, ¿qué dudas tenían? Escuché que estaban hablando, pero justo estaba ocupada. Por eso no las podía atender. ¿Qué dudas les había sentado? No, la palabra que preguntaba Leti era lucha. Sí, es una... O sea, hay muchas palabras que se usan, por ejemplo, es una palabra bélica, ¿no? Pero bueno, la investigación, los artículos académicos tienen algunos usos así de las palabras que en cierto sentido metafórico. Que por eso a veces a veces les cuesta encontrarlo, ¿no? Bien, ¿terminaron? Bueno, un poquito más esperamos. Bueno, un poquito más esperamos. Bueno, un poquito más esperamos. Gracias. 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 Bueno, ¿quieren que corrijamos? Así hacemos las últimas conclusiones. Puedo empezar, profe, porque... Dale, dale. Dale, dale. Bueno, el título había quedado... Eso es lo que no sé, la gestión o administración de la clase de los docentes en formación durante las prácticas en la escuela, ¿sería? Claro, perfecto. Muy bien. Bien. Después, la administración de la clase es uno de los temas centrales en el aprendizaje de los docentes en formación. Bien. O de los futuros docentes. Bien. Acá entonces sería qué situación o contexto presenta, ¿sí? ¿Cuál es la situación que presenta? El manejo del aula, de la clase... De la clase, claro. CM sería la administración de la clase o el manejo de la clase. Claro. Habla de ese tema en todo el párrafo. En el aprendizaje de la formación docente, ¿sí? Ese sería el título, el tema. Después, ¿cuál es el propósito de esta investigación? ¿Puede ser investigar el plan de estudios? Claro. El currículum, claro. El currículum en el plan de estudios. Ahí hay una palabra clave que es, o sea, no una palabra... Este estudio investigó. Investigó, claro. Entonces me pregunto, ¿cuál es el objetivo de la investigación? ¿Qué hizo esta investigación? Este estudio investigó. Claro, investigó los currículum, los documentos... Intentive, ¿cómo le decimos? Eso es un tema, una palabra técnica para ustedes, sería. ¿Qué es lo que investigó? El plan de estudio... El plan de estudio teórico, pero relacionado a las prácticas de los estudiantes en formación. Claro. Claro. Pero ahí tienen una palabra que es intended. ¿Qué sería eso? ¿Previsto, puede ser? Claro, previsto. No es el que... Porque una cosa es lo que uno planea, o planificado, ¿sí? Pensado. A eso se refiere. Que no es lo mismo que es a lo que se llega a veces. ¿Sí? Intentive es con el que se tuvo la intención, con el que se planificó, el que se planeó. Claro, sería... Este estudio investigó... El currículum. El intento del currículum. No, el intento. El núcleo es el currículum. El currículum de prácticas. Es... CM... A ver, no me recuerdo que estaba buscando. A ver, en el artículo, si lo encuentro acá. CM, administración de clases. Claro, claro. Es lo que está arriba. Muy bien. ¿Qué es la didáctica de las clases? El currículum del manejo de clases, de las prácticas del manejo de clases, el currículum pensado. El currículum planificado, ¿sí? Porque ahí en el tercer... El artículo investiga la provisión de la administración de clases en el currículum de las prácticas. Bueno, claro. ¿En dónde? ¿Cuál me decías, Leticia? En la tercera oración. Claro, este estudio, ahí lo que estamos viendo, investigó el currículum de las prácticas de manejo de clases pensado o planificado. El currículum pensado o planificado, ¿sí? Claro. Entonces, ese currículum planeado o pensado para el manejo de clases... ¿Qué pasa? Profe, me perdí. ¿Cuál era la palabra pensado o planificado? Intent it. Intent. Intent es que tiene la intención. Viene de tener intención, ¿sí? Entonces, es el planificado. Lo que investigó son las planificaciones de las prácticas, no las prácticas. No investigó la puesta en marcha de la práctica, sino las planificaciones que presentaron. Claro, pero a mí me quedaría como... Los educadores... Disculpen, a ver, ¿qué me decía Jessica? Después paso a vos, Moni. Que me había quedado como deseado, no planificado. Claro, deseado, planificado. También puede ser el currículum deseado, es lo que se espera. Bien, profe, gracias. Bien. No sé si tienen algún tema, o sea, por eso les preguntaba yo si tienen alguna palabra en especial para hablar de ese currículum. Si tienen algún término que ahora se usa. Y sería el currículum... Ahora es que hay un montón. Podría ser el... El diseño curricular sería. O el diseño, claro, diseño curricular. Sí, pero no está pensado eso. Tiene que ver una diferencia entre lo que se hace y lo que se planificó. ¿Sí? El plan de estudios sería que vendría a ser... Claro, el currículum de las prácticas... El oculto, intenten... Es el currículum no oculto, el que está, pero no... Por ahí no se planifica y salta en la clase como una cosa que se da, pero no está planificada, no está escrita, sería... No, sí está escrito, creo que... No, es escrito, claro, sí. Dice... Claro, no, pero acá tiene razón ella. Bueno, acá, bueno, ahí está definido, ¿no? El currículum pensado sería para el manejo de clase, está diseñado, mapped. Sí. ¿De qué manera está diseñado? O sea, ¿diseña cómo? Profe, sería como la planificación. O sea, la palabra sería planificar, es lo que uno hace y está como relacionado al currículum, escrito, escrito, de antemano. Claro, sí, podría ser. Yo... Profe, eso se realiza entrevistando a los docentes, eso es lo que dicen. El plan de estudio previsto para el manejo del aula se diseña analizando documentos curriculares, ¿sí? Que es el currículum escrito. Entrevistando a los docentes educadores, sí. Sí. Bueno, tendríamos que investigar un poquito más de esto. Y ahí dice que se comparan los hallazgos con los temas sugeridos por la teoría del currículum. ¿A dónde lo tenés a eso, Leticia? No sé por dónde vas. By comparing these findings. Sí. Sí, by comparing these findings. Esos hallazgos a los tópicos sugeridos por la literatura. Y comparando estos hallazgos con temas sugeridos por la literatura. Claro, por el teórico. Ese sería el teórico. El currículum teórico. ¿Sí? Uno es el escrito, que por ahí es el planificado. Pero... A mí se me plantea la diferencia acá, porque acá tenemos diferenciados. Tenemos el teórico, dice ahí. Después tenemos el ideal, que sería el pensado, sería el preferido, el pensado. Y después tenemos el intent it, que es lo que ahí a mí se me presenta la duda. Porque después está el escrito. Por eso no sé si acá, a ver... Claro. Por eso a mí me surgía la duda. Porque si era el deseado, es como el que se aspira, pero no llega. Y no es lo mismo que el planificado. Tenés razón, porque plantea todo esto... ¿Profe? Sí. El currículum planificado es el currículum real. Ah, el implementado sería. Exactamente. Ahí está. Claro. El currículum es el que ocurre, digamos, si se quiere decir de alguna manera, justo apuesto a la clase. Claro. Es lo que sucede sin que vos querés que suceda. Y el currículum teórico sería el documento curricular. Claro. Sería como lo alcanzado, el currículum alcanzado, el... Exactamente. Claro. Eso es lo que yo entiendo. Podemos decirle. Ah, bien, bien. Bueno. Sí, a mí me quedaban las dudas. Digo, bueno, voy a preguntar a las chicas que están más con el tema. Entonces, podríamos pensarlo así, ¿no? El implementado o el alcanzado sería el intended, entonces. Currículum alcanzado. ¿Les parece? O implementado. No sé si hay algún tema, alguna, alguna expresión específica. Real. Real. Ah, bien. Bueno. Entonces, yo lo voy a anotar a eso. Entonces, vamos a decirle currículum real. Bien. Gracias, Marite. Bien. Entonces, la situación en el contexto es esa, ¿no es cierto? Que lo que se investigó fue el currículum de las prácticas, el real. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Y a qué conclusiones se arribó. La comparación fue el propósito. Bueno, eso fue, bueno, comparar estos hallazgos, ¿sí? Con los del bien, puede ser. ¿Qué más puede ser el propósito? No sería lo que dijimos recién, analizar los documentos curriculares. Claro, o reconocer, claro, sí sería, bueno, tenía... No, analizar solamente los contenidos, la teoría del currículum y eso son relevamientos empíricos. O sea, acá lo que ellos están haciendo en la investigación es comparar si en la práctica acontece lo que se define en la teoría del currículum. Claro, el propósito es investigar eso. Sí, el contraste, ¿no es cierto? Por eso dijeron hay que por ahí comparar, ahí podría ser, comparar los hallazgos de lo que fuese, lo que es puesto en marcha, lo que fue, dijimos, el real, con, como dice, analizando el currículum escrito y entrevistando a los docentes también. O sea, analizando todo eso, a ver qué, qué sé, cuál sería ese currículum real, ¿no? ¿Eso entendieron ustedes también? Y comparar los hallazgos con lo teórico. O sea, entre analizarlas, el objetivo es analizar las entrevistas, los documentos curriculares, comparar todos esos hallazgos con lo teórico para ver qué es lo que se plasma en ese currículum real. No sé, estoy opinando nada más, ¿eh? Ustedes me dicen. Porque son términos muy técnicos y por ahí lo podemos ver en esa última oración. Yo marqué en esa oración, no sé ustedes, la pregunta 3. Yo no terminé de hacer toda la traducción, entonces por ahí como que me quedo colgado. Sí, a mí me faltó la última también, el último párrafo. ¿A qué conclusiones se arribó? A varias y dos potenciales se meten en temas de margen, la literatura... Bueno, si quieren vamos a hacer una cosa. Podemos terminar esto, lo vamos a corregir no el martes que viene, sino la próxima, a ver cómo tenemos la agenda, porque el martes que viene tenemos el recuperatorio, ¿no es cierto? Y el jueves tenemos la clase compartida. Ah, el jueves no vamos a... Ah, el jueves, claro, compartimos con psicología. Sí, vamos a tener prácticas, claro, compartimos con psicología, no vamos a ver este texto. Pero tendría que ser... El otro jueves. Bien. El otro jueves podría ser, sí, no sé si no compartimos también con ellos... ¿Es una clase compartida a las 10? No, no, eso les voy a decir después. No, sino en la próxima clase, que es la del recuperatorio, por ahí lo analizamos más en detalle, vemos toda la traducción, y ahí después en otro momento lo charlamos, ¿sí? Ustedes comparan la traducción de todo el texto, y para no desencontrarnos, porque si no, la próxima... El próximo encuentro nuestro... La semana del 10 hasta ahora me dijeron que no tienen clases ustedes. No sé si les dijeron a ustedes eso. No, no nos dijeron. Bueno, si no nos veríamos el martes 10. Ahí, en esa clase, charlaríamos sobre este texto, ¿sí? Y según tengo entendido yo, es semana del estudiante. Porque después, si no nos queda el martes 17, recién, para vernos, ¿sí? Como martes, porque el próximo, el 3, es... es el recuperatorio. Así que, bueno, podemos ver la traducción, compararla con lo que yo le suba el 3, y después, si el 10 hay clases, nos vemos el martes 10, o el 17, lo charlamos y después seguimos. Con respecto a las preguntas, eso sí quisiera, porque es lo que vamos también a repasar en la clase que viene. Entonces, tenemos... ¿Cuál de las formas...? Fíjense ustedes en el cuadrito y vamos respondiendo. ¿Cuál de las formas del presente es igual al infinitivo o en la tercera persona lleva S o S? ¿Cómo están los cuadritos ese presente que es igual al infinitivo? Pero tenemos que traducirlo en presente como de acuerdo a lo que diga la oración. ¿Cuál es eso? ¿Futuro? No, del presente. El presente es igual al infinitivo o en la tercera persona lleva S o S. ¿El presente simple? El simple. El simple. A eso que le decimos presente simple es el de... Lleva S cuando es la tercera persona. Entonces, crece, cambia. Y si no, yo digo cambiamos, cambia. Eso es la misma palabra para todos. Lo vamos a tener que adaptar de acuerdo a qué sujeto tenga. ¿Sí? Claro, era S con el singular sin S en plural. Claro. Cuando es tercera persona la S es del singular y sacarle la S cuando es plural. Perfecto. ¿Cuál de las formas del presente lleva Javo Has como verbo auxiliar? ¿Y cómo se traduce el Javo Has en estos casos? Fíjense en el cuadrito. El perfecto. Se llama perfecto. Y hay dos perfectos. Simple y continuo. Y continuo. ¿Cómo se traduce en ambos casos Jav? Ah, como tener. Es más como verbo. An. An. ¿Sí? Como haber, pero en presente es an. Ellos an. ¿Sí? Y el Has. A. A con H. Acuérdense del A con H que es distinto que el otro A que es de dirección. ¿Sí? Bien. ¿En cuáles de las formas del presente uno de los verbos termina con ING? Hay dos formas. ¿Continuo? Claro. El presente continuo y el presente... Perfecto continuo. Claro. Perfecto continuo. Ese continuo es el principal. Ese que termina en ando-endo me va a estar indicando cuál es la acción. Todo lo demás lo va a acompañar y lo va a definir de una manera o del otra. ¿Sí? Pero el principal es el que termina en ING. ¿En cuáles de las formas del presente aparece un pasado participio como verbo principal? ¿Cuál es la terminación del...? ¿Cuál es el pasado participio? Cuando hablamos del pasado participio. ¿Cuál es? Ede. Ede. Bien. Ad oído es en castellano la traducción. ¿Sí? ¿Y en cuáles aparece entonces? El verbo principal. En el presente perfecto simple. Bien. En el perfecto simple. ¿En cuáles de las formas del presente se puede observar si el verbo es regular o irregular? ¿Cuándo me doy cuenta si es un verbo regular o irregular? ¿En el presente simple? También. En el simple. Nada más. ¿Sí? Porque el presente perfecto continuo, el que es irregular es el verbo to be. El otro siempre termina en ing. ¿Cuáles de las formas del pasado hay que tener en cuenta para saber si el verbo es regular o irregular? Simple. El simple y el perfecto simple. ¿Sí? ¿Cómo se reconocen los verbos regulares en el pasado simple? ¿Por qué tiene el infinitivo más ed? Bien. Esa es la regla. Si regulares es que para el pasado y el participio se le agrega ed o de al verbo en infinitivo. Perfecto. El ocho. ¿Es el verbo to be un verbo regular? ¿Cuáles son las formas del verbo to be en presente, pasado y en pasado participio? Si fuese regular, ¿qué se le agregaría al verbo to be? ¿Se le agregaría ed en el pasado, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Es el más irregular de todo. Porque tiene mucho más ver, muchas más variables de verbos que cualquier otro verbo. En el presente, ¿cómo se conjuga el verbo to be? Cuando está conjugado. To be es el infinitivo. Si yo lo conjugo en presente, ¿cómo es? ¿Cómo puede aparecer? Is our one. Is our one. ¿Sí? ¿En pasado? What were. Bien. Eso sería tanto era como estaba. Acuérdense, los dos, las dos, depende de la oración. ¿Y el participio? Bien. Bien para todos. ¿Sí? El participio es el mismo para todos. ¿Sí? Bien. ¿Es el verbo to have un verbo regular? No. No. ¿Cómo es en presente? Cuando está conjugado, tanto para tener como para ver. Have, has. Bien. ¿En pasado? Have. ¿Y en participio? El mismo. También. ¿Sí? Hay muchos verbos que son irregulares que comparten. O sea, o son los tres iguales o hay dos verbos que son iguales. ¿Sí? Pero no quiere decir que sea regular eso. Si comparamos las formas del continuo de los verbos en presente, pasado, futuro y condicional. ¿Qué es lo que va cambiando en cada frase? ¿El auxiliar, el principal o ambos? Si se fijan en presente, pasado, futuro y condicional de la parte continua. ¿Qué es lo que cambia? ¿En la auxiliar? ¿En la auxiliar? ¿En la auxiliar? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el principal? ¿Termina en ING siempre? En todos los casos, si ustedes van mirando, todos los que son presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y condicional continuo, todos terminan con el mismo verbo en ING, si usamos el mismo ejemplo. ¿Sí? Entonces, el principal no cambia. Todo lo que es auxiliar cambia. Si comparamos la forma del perfecto simple y continuo de los verbos en presente, pasado, futuro y condicional. ¿Qué es lo que cambia en cada caso? Los verbos auxiliares, el principal o todos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el presente simple, el presente perfecto simple y el continuo. ¿Qué tienen de diferencia? ¿Qué tienen de diferencia? ¿Cómo empieza? ¿Sí? Entonces, el primer auxiliar y ¿qué más? Bueno, y depende, ¿sí? Porque, o sea, tiene un solo auxiliar, ¿cómo empieza nada más tenemos? Porque, ¿cómo termina el presente perfecto simple? Ah, con ED, con ED o con, bueno, con el pasado participio. O sea, el segundo verbo es pasado participio. Pero, en el caso del continuo, el pasado participio del verbo to be, no del principal, ¿sí? O sea, el primero siempre es igual. El único que está igual que se mantiene es el primero. Y la única diferencia es que le sigue a ese HAST siempre le sigue un participio, ¿sí? Pero en el participio continuo no es el principal, el participio, sino que termina con ED. ¿Entienden? Entonces, lo único que tienen igual, igual, es que empieza con HAST o con HAB. El primer auxiliar, ¿sí? En el pasado, en el pasado perfecto simple y continuo. Se vuelve a repetir la misma estructura. Lo mismo, sí, lo mismo. O sea, lo único que cambia es que el primero, ¿sí? Va a estar en presente, el segundo va a estar en pasado, ¿sí? En el pasado, en el futuro, va a estar en futuro el primero. Siempre el primer verbo es el que cambia. Lo otro, la estructura entre ellos son iguales, si los van viendo, ¿sí? Pero el que cambia es el primero, el primer auxiliar. ¿Qué tienen en común el futuro y el condicional? En todas las formas. ¿Qué tienen en común? Que se repite el modal, eso. Claro, que no se traducen ellos, ¿sí? Eso tienen en común. ¿Y en qué se diferencian en la traducción? En el futuro, ¿con qué empieza? ¿Cuál es el modal del futuro? Will. Will. ¿Y el del condicional? Will. Entonces, cuando se traduce toda la frase, ¿cómo es la terminación del futuro? Ra, por ejemplo, cambiará, crecerá, ¿sí? Y el del condicional, ira. La condicional, ira. La condicional, ira. La condicional, ira. Y no provocar, ¿no? Claro, ¿sí? Bueno, esto para que vea, o sea, como para manejarse porque el cuadro solo así no me dice nada, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan ver en qué se parecen, en qué no, y familiarizarse con las traducciones, ¿sí? En ver qué dice una cosa u otra. Yo había hecho una tarea, pero la voy a dejar para la próxima clase, así que sería la tarea, sería repasar esas preguntas de la actividad 29 y terminar de traducir, podríamos hacer, todo el resumen para después analizarlo. ¿Les parece? Y les estaría dando por Petco y Facebook las novedades con respecto al COIL. No les preocupes.